La nieve pinta la montaña El viento ruge y hay tormenta en mi interior Una tempestad que de mi sal Lo que hay en ti no dejes ver Buena chica tú siempre debes ser No has de abrir tu corazón Pues ya se abrió Libre soy, libre soy No puedo ocultarlo más Libre soy, libre soy Libertad se vuelta atrás ¿Qué más da? No me importa ya Gran tormenta habrá El río es parte también de mí Mirando a la distancia Pequeño todo es Y los miedos que me ataban Muy lejos los dejé Voy a probar ¿Qué puedo hacer? Sin limitar mi proceder Ni mal, ni bien, ni oferdecer Jamás Libre soy, libre soy El viento me abrazará Libre soy, libre soy No me verán llorar Fíjeme así Me quedo aquí Gran tormenta habrá Por viento y tierra Mi poder florecerá Mi alma congelada En fragmentos operar Ideas nuevas pronto cristalizaré No volveré No volveré jamás No queda nada atrás Libre soy, libre soy Surgiré como el despertar Libre soy, libre soy Se fue la chica ideal Fíjeme así A la luz del sol Gran tormenta habrá El frío es parte también de mí